Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ayer Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos a orar. Hoy siguiendo con su enseñanza sobre la oración. Hoy nos propone Jesús dos pequeños apólogos tomados de la vida familiar. El del amigo desagradable, y el del Padre que escucha las peticiones de su Hijo. Hoy Jesús nos invita a perseverar en nuestra oración. A decir, adhirí confiantemente nuestras súplicas al Padre. Y nos asegura que nuestra oración será siempre eficaz. Será siempre escuchada. Si vosotros sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuando más vuestra Padre es celestial. La eficacia consiste en que Dios siempre escucha. Que no se hace el sordo ante nuestra oración. Porque todo lo bueno que podamos decir, ya lo está pensando ante Él, que quiere nuestro bien más que nosotros mismos. También el evangelista, Lucas, tiene una variante expresiva. Dios nos considera su Espíritu Santo. No considera el bien pleno que Él nos prepara. No necesariamente el que nosotros pedimos, que suele ser muy parcial. Es como cuando Jesús pidió que pasará de Él este cáliz, o sea, ser librado de la muerte. En efecto, dice la carta a los apóstoles, capítulo 5, el versículo 7, que fue escuchado, pero fue librado de la muerte a través de ella, después de experimentarla, no antes. Y así se convirtió en causa de salvación para toda la humanidad. No sabemos cómo cumplirá Dios nuestras peticiones. No sabemos cómo cumplirá Dios nuestras peticiones. Lo que sí sabemos, nos lo asegura Jesús, es que nos escucha como un padre a sus hijos. Podríamos leer hoy algunas páginas del Catecismo de la Iglesia Católica, los números del 2725 al 2745, que nos pueden ayudar a entender en qué consiste la eficacia de nuestra oración. Son las que dedica al combate de la oración, describiendo las opciones a la oración en el mundo de hoy. Por ejemplo, las quejas por la oración no escuchada, a la vez que invita a orar con confianza y perseverancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo grande a todos, paz y bien.